Hola a todos, soy agente Chaldeo, dile bienvenido a otra partida de LOL Ahora me toca con Draven Carrey Ja ja ja, Lick of Draven Baila, uno baila, el baile de Draven a esto A ver quien sigue mis pasos A ver que sale, bueno los equipos son Lu, uy Lu, si Lu Smith, Timothos en jungla y Leona conmigo Equipo contrario, ya la van jungla, Tariq abajo con Katelyn Gukong arriba y Fizz en medio Ay Chuyo esto Dios Se ha vuelto loca Y disculpad si botezo y hablo bajo, pero es tarde Hoy no he grabado todavía Ostras Ay Y Ayer dormí 3 horas Y hoy voy camino a dormir 4 Así que Aquí estamos Bien Toma ya Me piro Que bueno soy Está loca esta leona Me hace ahí Vale Vamos Vamos Draven Perfección He perdido 1 Eh, que se me va Uy, que se me va la cámara Muy bien, he perdido otro Bien, le he dado algo Hostia Eso no lo he visto eh Eso no lo he visto y menos mal Uff, me lo he gastado todo, todo y todo Cojones Si, si, ya lo he visto ya, pero Vale Bueno, estamos vivos Que no es poco Mira, la he cogido Que bueno soy Vale Muere Vale Vale Y Otra para acá No Otra para acá Que son míos Hombre Joder con la Maldita torreta Que ya está Quieta Pilla Ja Y no lo mato Ese si Bien Lo bueno de la Q de Draven Es eso que La puedes tener activa Tu ultija si quieres Mientras vayas pegándole A las cosas O sea algo ¿Ve? ¿Ve? Vale Ay, eso lo he perdido Bien Le van a hacer Ah, vale Venga, ve Nooo Me encanta Mi carajo Mi carajo Ah, que asco Venga, aquí pegando Mira esto Parece el circo Tengo las dos Tengo las dos Sí Qué épico soy Por Dios Cheto A ver A ver A ver Quién sigue mis pasos Taratatataratataratataratara Chet Con eso Muy bien Voy con mis achitas giratorias Uy, que la pierda Vale No Joder, macho Estoy Quedándome a un golpe Perfecto Perfecto La, 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 la Sitios a los que ir Cosas que ver Chet Vale Muele Estáis jodidos La, 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 la Ah, que bueno lo ha hecho Chet Muere Muere Te quiero morir Ah, ejecución Uy, cómo se escribía Qué suerte han tenido, macho Escucha eso Esa era vida Lo bueno es que yo me he muerto Y ha sido ejecución Así que Ni me viene O sea, ellos no se llevan nada No lo soy Pam, 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 pam Esta forma es 28, 30 Uf La otra está cogiendo Formeo, eh Además estoy un poco torpe, macho Con esto de que es tarde Y he dormido poco Por cierto, os cuento Así De forma Que no lo sepáis No, que no lo sepáis Me cago Me ha acabado hoy ya el de Space 3 Jaja Y no digo cuántos videos son Chincha Tío, qué bueno soy Tome ya Eh, vale Dale Dale ahí Bien Vale, vamos a intentar Esto es lo que hay Joder Bien Bien Tío, qué bueno soy Bien Tengo un tí Me encanta la ulti de Draven Tengo un tí Toma ya Toma ya Toma ya Qué bueno A ver quién sigue mis pasos Ay, he perdido la cupo Ay, he perdido la cupo No siento mis pasos Tarataratan Taratatantara Oh Vale Alguien quien quiere morir Mantén esto aquí Activo Iramos dando caña A los bichitos Cioè, tú estás plagando Otro de él Eh Eh Vale Vale Pilla Farmeo Eh, estaba mejorando Sitios a los que ir Cosas que ver Eh Buena Er Y ahora Admirar mi un lado Er Cuchillito Ah Un hacha Lo sé ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Corre! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Me cago en su...! Bueno, venga, está hecho ¿Está hecho? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien lo ha hecho, Isen! Vale, me pillo esto ¡Ay! ¡Me he muerto! ¿Por qué? Porque no tenía pociones Así es que no falla Bueno, no pasa nada ¡Eh! ¡Que ya estoy! ¡No! ¡No lo soy! ¡Vamos, Draven! ¡Pega un estilo en septen! ¡Pum! 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 ¡Qué vida tiene! ¡Escucha qué vida tiene! Y se va Si tuviera el ulti Si tuviera el ulti ¡Qué bueno soy! ¡Eh! ¿Qué la va a dar alguien con eso? Por cierto, esta tía Que se ha pillado Me encanta mi trabajo Toma ya Esto ya pega, ¿eh? Oye Será estúpida Lo que me ha dado Pero... Pendio, cosas pasas Que más ¡Papapam, parapam, parapam, panpam, peeera nueva! ¡Pillado! Esto es lo que hay ¡Ay! ¡Uy! Uy, lo que ha faltado Bien Escuches, yo no Me he ido para donde yo quería Pero bueno Qué falso, por Dios Pero qué falso Vale Es que si hace un clic derecho Justo después de tirar el cuchillo Pues va para donde haga el clic Ah, lo he perdido Mira, va ahí Mira, va ahí Mira, va abajo Mira, va abajo Mira para atrás No Joder, estoy muy espeso Y ahora Admirarme un rato Me está diciendo cagadas ahí Vamos, que no me está diciendo otra cosa Estoy aquí dándolo todo Y tampoco es eso Esto tampoco estamos haciendo una cosa del otro mundo Estoy en plata 5 O sea, esto está lleno de paquetillas Con respeto A los que no lo son Pero Es una verdad No pasa nada Porque yo estoy aquí Tranquilamente No haciéndola aquí Mientras haga bien mi trabajo Ahí, ahí la he cagado Y ahora Y ahora A admirarme un rato 95, 80 No, mierda Vale Perfecto 91, 85 Uy, ahí se ha liado Eh, loca No, a ese no A este Mira, ya ha perdido otro Me cago Vale Esto es lo que hay Vale 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 Uy, si no Nos hemos quedado sin guar Veis Ahora sí me salió Toma ya Y este también Toma ya Pilla Mola este carry por eso Porque tenés que ir pendiente De eso De la hacha Y todo el rollo Y si tenés dos Y tenés mucho Si ataca Es un cachondeo Vale Vale No 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 Avísame tío No te tires sin avisar Ay ¿Cuánto me da esto ahora? 131 Tienes que ir Cosas Ha muerto Un nerviático Uy Vale La especialidad De Draven Vale Bueno No vivo en el farmeo Llevo 23 más Que el otro Y una muerte No Y dos muertes más Ay Lo cual es muy bueno Ya Ay no Ese no lo he matado Sería idiota Toma ya Que la va a darle Como cambia ¿Pégale con el hacha O pégale sin el hacha? Tan 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 Perfecto Toma ya Y encima Ulti O sea Ulti He mejorado La ulti Pilla Le perdí Esto es lo que hay Eh ¿Dónde va a ir parando? A ver Quien sigue Mis pasos Eh Uy Toma Toma Un regalo Campeón Así Se debe mover Chut Tu equipo Ha destruido Una torreta Eh Bien Allá donde voy Hay santo Por todas partes Ja ja Vale Lo tenemos aquí A rincona de este 139 126 Le saco 23 Un poquito de autoataque Que no se diga Hostia Hostia chaval Que viene aquí toda La peca ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora casamos? ¿Follón o no follón? Y ahora Admirarme un rato Hostia Que loco Tío Que bueno soy No está la cosa Lo mismo para Por cierto Ahora veis Que me pongo las habilidades Sin hacer clean Sima de ella Cuando subo de nivel Eso es dejándote La tecla control pulsada Y dándole a la tecla Que hay Por ejemplo Si quiero la E Pues control E Es muy rápido Sobre todo en una tinfa Y cosas así Eh Venga Solo que he fallado He fallado La cuchilla Yendo para allá Te cagas No sientas celos Hostia Te mostraré mi 100 de oro Ahora que lo veo Vale Se pira Y ahora Admirarme un rato Vale Loco A ver Quien sigue Mis pasos Vale Esto está hecho Gente Bueno está hecho Vamos a 8 días Mucho menos ¿Cómo va luz? 2-5 machos Que asco Que asco De luz Tío Que bueno soy Piña Vamos a ello Por cierto Por cierto Yo tenía un carry Ah mira ahí viene Ay Que torpe soy Por dios Dale donde les duele Poro Poro Puero Papero Eh eh Y aprende ¡Suscríbete al canal! La ley Cojones Madre mía, están muertos ¡Ah, por Dios! Che, eso ni uno, macho ¡Ni uno! ¡Qué suerte han tenido! ¡Alguien quiere morir! ¡Qué suerte han tenido! ¿No me ha llevado una muerte o algo? ¡Algo! Toma velocidad de ataque ahí, uno veinte Cojones con el puto pescadito Oye, pues me piro 4400 ¡Qué pasada, por Dios! ¡Qué maldita pasada! Raven, fuera, fuera ¿Y ahora qué me compro, tío? ¿Me puedo comprar del tirón esto y esto? ¡Ah, no! ¡Joder! ¡Por, por... ¡Hum! Resciéndeme... ¡Oh! Vamos a ver aquí, por contrario Tienen un Yorvan, que eso tiene armadura de pasiva ¡Hum! Vamos a ir a por el... ¡Uy! ¡Puedo comprar otra! ¡Ostras! Eso podría ser un taco de épico Che, esto Me faltan 100 horas 100 horas Tira una torre, hombre Vale, perfecto Toma ya Os vais a cagar ahora Poder tirón Porque yo lo valgo Vamos a pillar un rojo Y esto ya será la caña Es más Corre por bajo Me podría pillar un Warmo Porque se pillan mucho ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Cojo! ¡Estás muerto! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pero ya, gracias! ¡Vale! ¡Allá donde voy! ¡Hay salida por todas partes! ¡Qué parte! ¡Vale! ¡5-2! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Toma ya! ¡Tío! ¡Qué bueno soy! Aquí Mini-roleo Se podría haber dejado A Leona a lo mejor No Vamos tampoco a Lucy No Aquí No 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 lo soy Uy ¿Qué ha pasado? Tan 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 ¡Eh! ¡Pilla! ¡Joder! ¡Qué bien lo está haciendo! ¡Ea! Se ha ido que voy ¡Este también hace cosas Cuando pega rápido Fijaos con lo truta que digo ¡Esto es lo mía! ¡Vale! ¡Pero ponte! ¡Toma ya! ¡Ahí le dao! ¿Y qué hago yo ahora con 1600? Si me compro un Warlord los crujos O sea Creo que me lo voy a pillar O me hago puro daño Me hago puro daño Entonces sí creo cru ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale el enemigo? ¡Tómase Tosca! ¿Eres AP, no? ¡Madre mía! ¿Van a poner ahí más cosas o qué? Por un Pompe Un War Una trampa Me voy a meter aquí dentro ¿Por qué me pegas, tío? ¡Qué fácil! ¡Por favor! Soy Draven A falta decir En fin Farmemos 211 de farmeo En 28 minutos Muy mal Pero bueno Saber quién sigue mis pasos Pilla ahí Ay, me lo ha quitado Ay, brujilla Estas hachas Necesitan victorias Pum, 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 pilla Y no le doy Y no le doy A nadie Obviamente Ostras Venga O más Ultis Encima mía Ay No se muere ¿Habéis visto? Escucha eso 67 de vida Mata algo, por Dios Bien Casi una seta ¿O qué? Qué buena Qué buena Toma Dale, dale, dale Bien Asesinato Epic 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 Se podrían rendir macho Objeto ofensivo Oh, piano Velocidad de ataque aquí Que se van a cagar Crítico Estas hachas Necesitan Epic Cómo van esas vidas Ostras Pedrín Sitios a los que ir Cosas que ven Algo he hecho Más que nada Para que no se cargue la torre Mientras llegamos los refuerzos Y ahora Al mirarme un rato Vale Escuché eso Esto está hecho gente Se van a rendir Antes Pues Deberían de rendirse ya Que tengo ganas de acostarme ¿Habéis visto? Como hacéis Vale Yo sigo para arriba Vale Me piro Esperate que viene solo este ¿Sabes? Estoy mirando más el minimapa Que Pues nada Coño Uff Quita, quita, quita Ay Me falta Uy Me faltan 60 Venga Venga, venga, venga Venga Cabrón Hostia Ah Hostia Qué suerte Por favor Vale Vale Un montón de más Veloso de movimiento Tío El mono, el mono pega, eh Escucha el equipo del mono Última parada 35% armadura Yo me tengo que pillar Vamos a ver Tu torreta ha sido destruida Daño Daño a resistencia mágica No Esto ni Tampoco Esta ropa de vida Nada No No A pillarnos No Sientas Y hay Folloncete No, no la voy a tirar Porque tampoco Qué buena Una seta ahí Extra Piada ¿Ha dado? No, no la he dado Perfección La tengo Vamos Madre mía Qué forma de pegar Por Dios Chase Voy para bot Ya Que esto se está llenando De Mira A ver A ver Vamos a tocar Que coraje me da que tocar Las torres Venga Vamos Vamos Driven Madre mía Si casi lo mato Con la habilidad esa Mira La espada se va a llenar Con esta Tanda de Llena Pilla Que bueno Escuché eso Escuché eso ¿Habéis visto? Que he pillado Ahí De atrás A otro Empieza sin mí Y claro Vamos A correr Uy Por un momento Creí que la seta Era de ahí Digo Hostia Me voy a comer Una seta Luego he pensado Y dicho No pasa nada Porque me coma la seta Tendrá guardeo esto O ya se habrá ido Ah Pega ahí A lo que quieras Tío Si es de Traven Y si mato al dragón O habrá malos Y ahora Y ahora Va a admirar Mi rato Chavilla el dragón Che eso Forma de pegar Uy Llevo un rojo De regalo Yalvan lo tenía 2300 Me faltan 400 Para Joder Que épico Si Va bien Dale ahí Dale ahí Che eso Che a la vida De Jarvan Che a la vida De Jarvan Venga hombre En serio Muere Muerto Esto es ese ya Ese ese Joder Estoy bueno yo Esto es GG Que ya Venga pille ya Hombre Chavilla que pego Macho Venga pues Lo he dicho gente Que me voy rápido Espero que os haya gustado Comentadme lo que queráis Suscribíos si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Toma ya Joder que bueno Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego